¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Valeria y bienvenidos a mi canal Volando Entre Letras. Amigos, el día de hoy sí traigo la misma ropa que el video pasado, una disculpa, tengo que aprovechar el tiempo, pero estoy súper feliz porque les traigo un video que he querido grabar hace un ratillo y no había podido porque no terminaba un libro. Y se trata de Mis mejores lecturas del 2020. Este año mis lecturas fueron muy diversas, entonces vamos a irnos por género, comenzando por el mejor libro juvenil del año. Para mí ese libro debe ser, sin lugar a dudas, Red, White and Royal Blue por Casey McKinston, un libro que, ¡ay! ¿Cómo decirles? O adoras con todo tu ser o repudias con todo tu ser, no hay puntos medios. Creo que es uno de los mejores romances juveniles que yo he leído, siendo cliché. Es cliché del bueno, a mí me encantó, me fascinó esta historia, es súper tierna, muy dulce, muy sincera. Y, no sé, me enamoré de Casey McKinston, de su lectura, de su lectura, de su escritura, de sus personajes, de su humor, de su inteligencia, de todo. O sea, me encantó este libro, me fascinó. Y básicamente nos cuenta la historia de dos chicos, uno que es el hijo de la presidenta de Estados Unidos y otro que es el príncipe de Inglaterra y de cómo pasan de ser enemigos a ser amantes. Esto no es ningún spoiler porque ya viene la contraportada y todo, de su trata, por Dios. Es un libro que involucra muchísimos factores como lo son la cultura, la política, también obviamente pues el género, la sexualidad. Entonces, es como muy diverso en sí, pero creo que a la gente no le gusta porque como que no se sienten atraídos por la política que viene en el libro o sienten que es muy irreal. Yo solamente les digo, amigos, hay libros que se leen porque son cosas que no pueden suceder en la vida real. Entonces, no se vayan al libro con la idea de, es que esto no es así en la realeza, es que esto no es así en el gobierno de Estados Unidos. Amigos, disfrútenlo, no lo piensen demasiado y solamente adoran a los personajes tanto como yo, por favor. Ahora vámonos con el género de fantasía, que para esto yo tengo dos libros diferentes. El primero es el que retrasó la grabación de este video porque es una bestia y se trata de nada más y nada menos que El Prerato del Naranjo por Samantha Shannon, que de verdad sí es una bestia, tiene 845 páginas y fue un reto personal en muchos puntos de la lectura. Porque lo leí en inglés, es mi primer libro de fantasía épica, como dura, que leí y me duele la cabeza un poco a veces, pero tengo que decir que sí disfruté bastante la historia. No quiero contarles mucho porque con este libro vamos a inaugurar las pillamadas literarias, así que va a haber una reseña seguramente muy padre. Lo que sí les puedo contar es que es un libro de fantasía feminista padrísimo, me encantó Samantha Shannon. Creo que el desarrollo del mundo que crea es simplemente increíble y tal vez es por eso que el final no me convence mucho y no me gusta tanto, pero igual siento que merece entrar en la lista porque de verdad me enamoré de toda la historia hasta las últimas 100 páginas del libro. Entonces no puedo dejar de lado esas 700 que me fascinaron y que sentí que fueron lo mejor de la vida porque fue un libro que, contrario a lo que muchos piensan, no me pareció lento. De hecho, no me aburrí en ningún punto de la historia, me pareció súper interesante todo lo que presentaba la autora. Mi problema iba más bien hacia la carga de información tan grande que hay porque Samantha nos introduce al mundo de lleno y son muchos nombres, muchas criaturas, muchos lugares, muchos personajes, reinos, religiones, conceptos y yo lo leí en inglés, entonces fue un reto, por eso les digo. Y no me pareció difícil en sí la historia o el lenguaje, sino la información que contaba la autora porque nos cuenta esta historia del pasado de todo el mundo. Entonces es pesadito, no es para principiantes ni en la lectura ni en la fantasía, pero vale bastante la pena. Y el segundo libro dentro de este género va a ser, sin lugar a dudas, La Nación de las Bestias, Leyenda de Fuego y Plomo por Mariana Paloba que de verdad en este libro Mariana se superó por mucho del primer libro de la saga. Y no digo que el primero sea malo, pero es que el segundo se puso más que bueno. O sea, si ustedes no han leído el primer libro de La Nación de las Bestias que están esperando, no lo sé porque es una historia increíble, es una fantasía muy distinta a la que conocemos por el tipo de narrador que utiliza Mariana, por los personajes, por el tipo de magia que nos presenta y tiene un poquito de todo. Tiene que su fantasía, su romance, su terror, sus suspensos, su ciencia ficción, su alquimia, su magia negra, es simplemente increíble. Y básicamente trata de un chico llamado Elis que en busca de su padre, que lo dejó abandonado en un centro budista cuando él era pequeño, se descubre a sí mismo en Nueva Orleans y descubre cosas de él que jamás hubiera imaginado. Cosas muy oscuras, tenebrosas y que también lo van a meter en muchos, muchos problemas. Un libro increíble, de verdad, en este segundo también hay un final cardíaco y no puedo esperar al 2021 o 2022, no sé cuándo se lance el tercer libro, para leer la continuación de esta serie de libros que se pone cada vez mejor. Ahora vámonos con ciencia ficción. De ciencia ficción solamente leí dos libros, pero creo que vale totalmente la pena que lo meta aquí en la lista porque, oigan, le perdí el miedo a la ciencia ficción y fue un libro que me gustó bastante. Y estoy hablando de Dune por Frank Herbert, que tiene una reseña súper cortita en el canal y básicamente nos cuenta la historia de un mundo, pues es una guerra política, intergaláctica, por el poder, básicamente. De eso trata el libro en general. Es un libro que me gustó mucho, pero tampoco creo que sea para principiantes porque sí puede ser bastante pesado en algunas partes, un poco lento. Así que entren con el miedo suficiente y necesario, no entren con miedo de más porque si no jamás van a avanzar, pero sí tengo que decirles que vale totalmente la pena y si no lo han leído, tienen que leerlo ya. Ahora vámonos con las distopías, que este año creo que fue la única distopía que leí en 2020, pero, oigan, estoy enamorada. Yo soy la reina de las opiniones impopulares y este libro, todo el mundo lo vio, pero a mí me fascinó con todo mi ser y estoy hablando de Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes por Susan Collins, una precuela de los Juegos del Hambre que yo sentí totalmente innecesaria y que resultó ser la maravilla del año. O sea, me encantó este libro, me encantó conocer a Corinne Snow cuando era joven, no sabía que necesitaba esta historia hasta que la leí. Y a mí me encanta, o sea, hay gente a la que le gustó mucho la primera parte del libro y luego la otra no, pero a mí me encantó de pies a cabeza, o sea, no me aburrí nunca, no me pareció que decayera. Obviamente tiene sus inconsistencias, pero la verdad es que yo estaba tan emocionada que ni siquiera las notaba, sino hasta que alguien más me dijo fue que las descubrí, ¿no? Básicamente nos cuenta la historia del presidente Snow cuando tiene 18 años en los décimos Juegos del Hambre cuando le piden ser tutor de una chica del Distrito 12 porque es como un programa del Capitolio que tienen en su escuela y es la historia de un Coriolanus que no conocíamos porque es pobre después de la guerra. O sea, tiene en sus hombros el peso del apellido de su familia y tiene que sacarlo a flote a costa de muchos sacrificios y de muchas cosas terribles. Entonces, ¡guau! O sea, me encantó el libro. Habla mucho de la deshumanización, de la cosificación de las personas. Es increíble y tienen que leerlo. Si ustedes también pensaban que no era necesario, leanlo y les puede sorprender muchísimo. Mi último libro es de terror, que de verdad fue un libro que me fascinó. Si ustedes vieron mi reseña entenderán por qué. Hay un en vivo padrísimo en el canal de Karen en el que hablamos porque fue una lectura conjunta y se trata de Amigo Imaginario por Stephen Chbosky. ¿Qué les puedo decir? Este también es una bestia. Este año me gustaron libros muy grandes y es que vale totalmente la pena. Básicamente cuenta la historia de un niño llamado Christopher que se pierde en los bosques de su pueblo y cuando lo encuentran es un ser totalmente diferente y comienzan a pasar cosas muy extrañas en el pueblo que nadie puede explicarse y es como terror, suspenso, es padrísimo, tiene giros interesantísimos, de verdad unos plot twists increíbles y vale muchísimo la pena. Tienen que leerlo, tienen que leerlo de verdad. Bueno amigos, estos son mis mejores libros del año. La verdad es que fueron lecturas muy buenas en general. Todos me gustaron muchísimo y espero que este 2021 llegue con lecturas incluso más increíbles que el año pasado. Ustedes cuéntenme abajo en la cajita de descripción cuáles fueron sus libros favoritos, si alguno de estos libros también fue su favorito del año y por qué. Ya saben que si les gustó este video pueden ayudarme suscribiéndose, comentando, dando like y comentando con todos sus amigos lectores y no lectores. Yo soy Aurelio de Canal Volando entre Letras y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!